En una carta enviada al senador Hernán Andrade, presidente del Partido Conservador, la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez anunció su renuncia a la colectividad azul, de la que hace parte hace siete años. Es una triste ironía tener que retirarme del Partido Conservador para defender desde afuera los intereses conservadores. Veintiún años después, sigue teniendo razón Álvaro Gómez Hurtado cuando decía que en Colombia existe más conservatismo que Partido Conservador. La exministra de Defensa del gobierno Uribe aseguró que en el partido no existen garantías ni mecanismos reales de democracia interna, a la vez que lanzó duros cuestionamientos a la bancada parlamentaria. La agenda del partido ha sido monopolizada por algunos congresistas, cuyo único interés consiste en mantener garantizadas sus cuotas burocráticas en el gobierno. Es esa la causa fundamental de la incapacidad del partido para renovar sus prácticas políticas y convertirse en una verdadera alternativa de poder. Ramírez, quien ha mostrado su interés en participar en la coalición liderada por los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana para 2018, anunció que recurrirá al mecanismo de recolección de firmas para participar en la contienda presidencial, sumando su nombre a la lista de casi una treintena de dirigentes políticos que han recurrido a esta opción.